Hubiera existido el VAR, esa es la única jugada que seguro hubiera cambiado, ¿sí? Pues sí, porque ya en la repetición, sí. Como un par de metros, ¿eh? Cuidado, está Rivero robando la pelota, sale el mochi, Rivero la posibilidad, se le acaba el ángulo de disparo, toca atrás, aquí Regondola saca el disparo, ¡un gol de saltos! ¡Vamos! ¡Y los guerreros están de regreso en Ciudad Universitaria! ¡Y Michel no lo puede creer! ¡Universidad atentando contra sus propios intereses! ¡Se equivoca a Liz Santos, Donio! ¡No perdona! No perdona, aquí estamos viendo la salida en falso que tiene tanto Castillo como... Salmore, como Ramón Rodríguez. No, ya le había pasado también en el primer partido a Rodríguez equivocarse, vaya.